La familia Cuadros se encuentran muy activos. En la unidad deportiva La Perseveranza realizaron secciones de sparring con la participación de escuelas de boxeo de varios municipios como Cuernavaca, Jutepega, Macusac, Puente de Isla, Zacatepec y Jojutla. José Alberto Cuadros Castro expresó que la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia, la UMBE, se prepara para conformar la selección de boxeo del estado de Morelos para participar en el ámbito nacional con todos los demás estados, así como en otros eventos como el Nacional Abierto, que se realizará en Jalapa, Veracruz y los Juegos Populares Nacionales. José Alberto Cuadros adelantó que el 21 de marzo habrá un torneo en el municipio de Jutepec donde su hijo Alí Cuadros va a pelear.